El día lunes 24 de diciembre, comenzamos de parte de prensa, comenzamos por el día sábado, tenemos un hecho de hurto, el hecho cubrió una vivienda en construcción de calle Corrientes al 200, donde resultó víctima un hombre de 39 años de edad que manifestó ser el propietario de la misma y que en la fecha se hizo presente y pudo constatar que personas desconocidas por él le habían sustraído una abertura y herramientas varias, interviene Fiscalía Regional, luego pasamos al día domingo, tenemos una causa de robo que tuvo lugar en la vivienda de Albert de 500, la víctima a un hombre de 36 años manifestó que en su ausencia, personas por él desconocidas, tras violentar una ventana, ingresaron a su vivienda, les trajeron dos televisores, Smart de 32 y de 42 pulgadas respectivamente, dos celulares y alcancías con monedas, dinero que tenía unos ahorros. Para finalizar tenemos otra causa de robo, que también fue el día domingo 8, que ocurrió en la vivienda de José Ingeniero Sal 600, resultando víctima un hombre de 34 años de edad que manifestó que se ausentó de su domicilio cerrando con medida de seguridad puertas y ventanas y al regresar observó una ventana abierta, desorden en el interior de la vivienda y la faltante de dinero en efectivo y de un parlante, interviene Fiscalía Regional de Cañada de Gómez.